Listo para disfrutar de las fiestas decembrinas con su familia y su nueva pareja, así se encuentra el actor Mauricio Ockman, quien este miércoles estuvo de visita en la ciudad de Monterrey. Ockman llegó para promocionar Reviviendo la Navidad, la nueva cinta que estrena este próximo 20 de diciembre a través de Netflix y habló de la prensa sobre este y otros temas. Reviviendo la Navidad, trayéndolo a Monterrey, feliz de verdad de estar aquí en tierras regias, la verdad es que siempre me reciben bien bonito. Y bueno, ahora el pretexto es esta película que nos emociona muchísimo, que ya se va a estrenar el 20 de diciembre en Netflix, Reviviendo la Navidad. Es una película pues muy divertida, entrañable y a título personal, pues es así como una palomita en mi vida personal y en mi carrera profesional, porque pues hacer una película navideña desde que me la ofrecieron me encantó la idea y creo que pues la gente se va a divertir muchísimo, se les van a remover cositas y la gente se va a poder identificar también. Sobre cómo pasará estas fechas, aseguró que tendrá que dividirse entre la familia y su actual pareja, Paulina Burrola. La Navidad va a estar bien padre, voy a poder disfrutar estas épocas con mis dos hijas, que va a estar bien padre, entonces ahí se va a poner bueno. Los planes con Pau es disfrutarnos, seguir creciendo como pareja y disfrutarnos día a día. Que eso es otro de los mensajes que siento que están bien bonitos dentro de la peli, que es esto de disfrutar el hoy, disfrutar lo que sí tenemos y pues así vas construyendo. Ella va a pasar Navidad y todo con su familia y luego ya para Año Nuevo ya nos vamos a ver para echar el lajo. Pues vamos a estar celebrando muy bonito. Sobre el próximo 2023, aseguró que tiene mucho trabajo y proyectos muy interesantes, pero no entró en detalle asegurando que no puede compartirlo. El próximo año viene esta padre, vienen muchas cosas muy divertidas, no sé si puedo hablar mucho al respecto, pero viene serie, viene peli y vienen ahí unos trabajos personales muy padres. En esta tarde el actor estaba supuesto a estar acompañado por la actriz Ana Brenda Contreras, quien también participa en la cinta, pero esta no llegó al reportarse enferma. Al finalizar la entrevista con los medios, el actor estuvo alrededor de una hora firmando autógrafos y tomándose fotos con los fanáticos presentes.